...mis planes para Semana Santa... ...soy fotógrafo de comuniones... ...así que son trabajar y trabajar... ...Semana Santa es una época del año... ...que aquí en Melilla se disfruta mucho... ...pero en principio no nos vamos a quedar... ...porque estamos implicados también en las confradías... ...en este caso de la castrense... ...y en todas las actividades que conlleva la Semana Santa... ...que nos gusta mucho, tanto aquí como fuera... ...pero aquí este año con la pandemia... ...y con el montón de cosas que tenemos pendientes... ...de realizar, lo vamos a disfrutar aquí en Melilla. Pues en principio quedarme aquí... ...no he sacado billete ni nada... ...así que en principio me quedo aquí en la casa... ...que vivo con mi abuela... ...y ese es mi plan, tranquilo. Pues un poquito de relax y ver las procesiones... ...y todo el asunto ese... ...no me quedo porque acabo de llegar de viaje y eso... ...es decir, a relajarse aquí con la familia y todo eso. Bueno, pues no voy a viajar... ...me voy a quedar aquí en Melilla... ...y saldré a de los pasos... ...porque no viajar no... ...me da todavía un poquito de respeto... ...el virus y me voy a quedar aquí. No tengo donde ir... ...y para viajar necesito unos dineros... ...me quedo en mi casa... ...y estoy tranquila. Bueno, mis planes de Semana Santa seguían... ...que está aquí en mi tierra, vamos... ...con mis hijos y vivirla lo mismo... ...bueno, como hasta ahora no... ...porque ahora actualmente no ha habido... ...ni Semana Santa ni ninguna fiesta por el COVID... ...pero vamos, celebrarla lo mejor que se pueda... ...ojalá que este año podamos celebrarla como Dios manda. Que no lo quito porque esto es lo más bonito que hay.